Podemos ya conocer a través de la web la lista de recitales y espectáculos masivos que se suspenden en la ciudad de Buenos Aires. El programa de hoy lo abríamos con esta novedad, si se quiere, que bajaba desde la misma cúpula del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasa si nosotros ya tenemos, como en muchos casos hay muchos recitales, artistas internacionales o agrupaciones o cosas que te gustan y vos ya las compraste con anticipación? Bueno, muy bien, vamos a hablar con Sergio Moader, él es el titular de lo que hoy conocemos y muchas veces consultamos, Derecho en Zapatillas. ¿Cómo te va Sergio? Buen día. Silvia Marucho, Mariel Ríos y todo el equipo de Verano 2020 aquí en Nacional, te saludamos. Hola Silvia, Mariel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Me encantó de charlar. Bueno, nosotros tenemos un gran interrogante, ya más o menos te das cuenta por dónde va la consulta que te queremos hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Se pospone? ¿Hay algún procedimiento que vehiculice el retorno del dinero? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, este es un caso que a nivel legal califica como de fuerza mayor, es un evento extraordinario de emergencia temporal que afecta por razones externas a las partes, es decir, no tiene nada que ver ni el organizador del recital ni el espectador en que la prestación, en que el poder ir al recital se pueda cumplir. Con lo cual es como si hubiera, si querés, un terremoto de alguna manera, es asimilable. Sí, porque irrumpe de esa forma, de ninguna, no hay dudas. Exactamente. Entonces, el derecho en esos casos dice, bueno, es un evento extraordinario, fortuito, que si bien tal vez tenga algún grado de previsibilidad, vamos a decir que por lo pronto mucho no se puede hacer, tampoco, como estamos ahí expectantes a ver qué pasa, y si se decreta, en este caso también por un hecho, se le dice hecho del príncipe, se llama así porque viene, bueno, de lo que es a nivel jurídico, se le dice así, una normativa que suspende los recitales, que suspende los eventos, alguien compró un ticket deportivo, alguien compró un ticket para ver una banda internacional, lo que sea. ¿Qué pasa en estos casos? Básicamente se tiene que devolver la plata y tiene que deshacerse todo de vuelta a la operación. Bueno, o sea, o se reprograma, tal vez, si se puede, para un mes, dos meses, tres meses, cuando esperemos que pronto pase todo esto. Sí, por supuesto. Y bien, o directamente, si no se puede hacer y se tiene que cancelar, se reembolsa, y ninguna de las partes tiene derecho a indemnización, ¿no? O sea, no es que el del recital puede cobrar una penalidad o que el espectador puede pedir algo más, porque la verdad que es como si fuera lo que te digo, es una inundación, es algo que vino de repente y no hay mucho más que hacer. Este marco que vos le pones de fuerza mayor implica que no habría ningún tipo de demanda. Yo entiendo que no, digamos, salvo que hubiese culpa de alguna de las partes, cosa que no veo, habría que ver cada caso, pero en principio lo normal sería que de buena fe se restituyan justamente lo pendiente o que se interrumpa la prestación, digamos, para decirlo en criollo, si alguien todavía no pagó, bueno, se suspende y chau. Y si alguien pagó, se le reembolsa sin intereses y a otra cosa. Sergio, el trámite es dirigirte con tu ticket a la boletería, ¿cómo sería el procedimiento de modo general? Bueno, lo ideal sería que sí, que de mutuo acuerdo haya, se dice haya, hubiese, ahí está, hubiese una manera fácil de cumplirlo, básicamente de decir algún mecanismo que la empresa pueda implementar para acreditar eso y que con un CBU que te reembolse, porque también si vamos a estar tocando plata todo el tiempo tampoco es muy bueno. Por supuesto. Entonces que sea algo práctico y que cada empresa tenga un mecanismo de contacto para que el espectador se contacte y le puedan reembolsar. Tiene que ser algo simple, algo rápido y si no, digamos que habrá la vía legal de reclamar, pero esperemos que no haya que llegar a existencia, ¿no? Digamos, lamentablemente es algo que nos excede y que debería resolverse de buena forma. Sergio, y en el ámbito personal, vos también estás atravesando por las consecuencias del coronavirus. Yo regresé de España y estoy en, digamos, en autocuarentena, ¿no? Estoy bien, solo que sugirieron eso, todavía no hay una medida obligatoria general, pero bueno, estoy acá por unos días guardado, como se dice, para evitar cualquier cosa. ¿Y cómo se vive esta cuarentena? Como para contarle a la gente qué es lo que se puede llegar a hacer, cómo te manejas. ¿Cómo te manejas, claro? En términos prácticos no es muy simple, porque uno necesita comida, entonces hay que pedir que le dejen la caja o que le traigan familiares, amigos, aislarse, hablar con los seres queridos por teléfono o videoconferencia. Y tampoco, como todavía no hay nada oficial, no queda claro tampoco los alcances. Un amigo me decía, que es científico, me decía, bueno, pero vos te dieron indicaciones de qué comprende la cuarentena, de que si podés bajar a buscar algo o si tenés que quedar... Como que no está... Esto es todo medio una zona gris, digamos. Yo entiendo que si una persona no toca nada, digamos, y camina simplemente por un parque, no estaría poniendo en riesgo. Ahora, si una persona va y toca algo, la manija del ascensor o algo, y no se lavó las manos o tocó la cara, es un riesgo. Entonces, para evitar esas situaciones que son medio grises o peligrosas, yo creo que se implementa esta cuarentena que es para... Seguramente vas a salir, dicen los medios, en estos días, obligatoria para aquellos que hayan regresado a alguna zona en que circule el virus. Me parece que son medidas que, bueno, son de emergencia y las autoridades tienen los motivos y fundamentos como para implementarlas. No son fáciles, tienen un costo también. Hay que ponderar eso y es lo que están haciendo todo el tiempo, ¿no? Vos sabés que el otro día un taxista, hablás con todo el mundo, ¿no?, del coronavirus, y él decía, se preguntaba, si me llega a pasar a mí que trabajo del día a día porque maneja un taxi, me pregunto cómo hago. Claro, por eso digo, el cuentapropista, cómo se mantiene. Hay una licencia laboral ahora que hace unos días emitió el Ministerio de Trabajo, pero hay cuenta que es cuentapropista, digamos, son situaciones muy complejas y los países, no solo argentinas, están viendo cómo lidian con esto. Porque, por un lado, tenés, digamos, la prevención total que sería cerrar todo y, por otro lado, también si cerrás todo, tenés consecuencias graves para la economía que es la vida de la gente. Entonces, eso lo tienen que ver las autoridades en función del diagnóstico que hagan y la razonabilidad de la medida, digamos. O sea, pero bueno, por lo pronto a los ciudadanos no queda más que acatarlo. Hoy, la cuarentena es, para aquellas personas que no tengan síntomas, era sugerida. Y parece ser que la van a implementar de forma obligatoria para aquellos que regresen. Bueno, ya mismo se cortaron las residencias temporarias, automáticas. Ahora requiere visa. El turismo sigue vigente, digamos, pueden llegar turistas, pero es medio raro eso también, ¿no? Porque si llega un turista de España o de Italia, de una zona de circulación del virus, ¿qué pasa? Digo, no sé muy bien cómo está ahora ese tema. La verdad que hay que preguntar. Sí, en breve eso se va a estar anunciando, Sergio. Seguro. Y te hago una consulta independientemente del coronavirus, porque ya hemos tenido pandemias anteriores como la gripe A en el 2009. Jurisprudencialmente, ¿existe algún seguro, algún resarcimiento, como vos decías, para estos cuentapropistas, para la persona, como decía Silvia, taxista? ¿Hay algo en la ley que nos dé un resarcimiento por todo lo que nosotros tuvimos que gastar de más de manera preventiva? ¿Existe algo que proteja a la persona más humilde, digo, no? No al que puede llamar un delivery y poder gastar, sino para la persona que realmente no puede producir y no tiene el dinero como para poder comprar esas cosas. Totalmente. Para sectores vulnerables, cómo mitigar esos riesgos es un tema. A nivel, lo que tienen los seguros es que es un contrato, y ese contrato, uno paga un precio para que la compañía de seguros, si llega a suceder un evento incierto y futuro, le dé justamente lo pactado en el seguro en el contrato. Y eso, el precio de ese seguro se mide en función del riesgo. Y en general las cláusulas de letra chica excluyen supuestos, digamos, como estos, porque ya es un riesgo alto. Entonces, en la práctica, por ahí uno puede tener un seguro médico, en Argentina tenemos un buen sistema de salud dentro de todo público y privado que cubre mucho, pero a nivel seguro de ingresos y demás, realmente la situación es compleja. No se me ocurre ahora en inmediato alguna forma de que pueda uno cubrirse frente a esto. Puede haber algún seguro de accidentes personales o de enfermedad profesional para los autónomos, eso podría llegar a haber. Habría que consultarlo con productores de seguros o con compañías a ver si tienen ese producto. Hoy en día eso es netamente mercado, digamos, es lo que una compañía de seguros puede ofrecer, pero como consejo legal les digo, lean a letra chica, lean las exclusiones, lean lo que cubre y lo que no, porque eso es lo que les va a cubrir y lo que no les va a cubrir. Entonces, los seguros, digo, son negocios y hacen su negocio y está, digamos, correcto eso, solo que están atados por el contrato y el contrato muchas veces excluye situaciones así generales, como de huelga, justamente a veces excluye, lockout. Por eso digo, hay que ver qué dice cada letra chica del seguro, habría que verlo. Pero es una buena pregunta, lamentablemente no sé si hay una respuesta tan clara, porque no hay muchas herramientas, digamos, más allá de poder justamente tal vez tener algún fondo propio de cobertura, un ahorro para estas situaciones que, bueno, que estamos viendo cómo se desenvuelven y esperemos que se corte cuanto antes y que todos estemos bien. Sí, por supuesto. Me hiciste acordar con la tremenda granizada de hace unos años que no estaba prevista en los seguros y después apareció como un apartado en relación a las contrataciones de seguros que estaba previendo esta circunstancia de granizo. Totalmente. Por eso tiene que estar previsto expresamente en la cloud, en la cobertura. O sea, más allá de lo que les digan a veces en cualquier seguro que contratemos, lean el contrato. Parece un consejo medio obvio, pero es la verdad, porque después uno se encuentra con sorpresas y pasan, digamos, situaciones que mejor evitar. Bueno, vayan a leer el contrato con anteojos y lupa, porque la letra es bien chiquita. Y Sergio, ahora que está en cuarentena, de todas maneras atiende en Derecho en Zapatillas. Sí, por supuesto. Lo encontramos en las redes sociales. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. El diálogo con, igualmente, con Sergio Moadev, titular de Derecho en Zapatillas, que nos habló de muchas cosas. Además, ¡Gracias!